El gobernador del estado César Duarte indicó que en la firma del acuerdo que se llevó a cabo con Felipe Calderón se comprometió a hacer llegar los apoyos sin que algún elemento electoral lo entorpezca. Además indicó que se debe romper la visión asistencialista dependiente electoral a la que se ha sometido a los indígenas. Son él del gobierno de la república y su servidor del gobierno de Chihuahua. Y en ese sentido seguir tolerando la misma dinámica, la misma sinergia, los mismos programas, la misma tensión en la que sólo la simulación, en la que sólo cumplir con el requisito de llevar una despensa y recuperar una huella salda en eso la deuda histórica con la raza tarahumara. No debe ser así, ni podemos permitir que siga siendo así. Esta tarde Duarte firmó un decreto que establece la prioridad para que se coordinen los esfuerzos de la Secretaría de Salud a nivel federal para llevar a cabo campañas de vacunación y prevención de enfermedades que la sequía pueda ocasionar. Yo le tomo la palabra al señor presidente de la república. En la firma del día 24 de enero del decreto que estableció el programa del combate a la sequía estableció de manera concreta el manejo y la observación transparente de los recursos en el manejo al programa alimentario. Y el seguimiento para que éstos lleguen a donde deben de llegar. Mientras que para garantizar el cumplimiento de los puntos establecidos en este acuerdo, la Secretaría General de Gobierno solicitará a las dependencias un informe de actividades concretas. Informo para TV Diario, Elena Trejo.